Ya sé que esto no va a durar, entiendo esas miradas Sé que no es real, pero da igual Perdóname si le callar, me pueden esas caras Disfrutémoslo, mientras estés acá ¿Y para qué? Tal vez era mejor mi pensar Lento despertar, si miras mucho en mí Yo también veré dentro de ti Palacios de rubí, me dicen que lo deje Que no le digan nada Sé que no es real, pero da igual Ya sé que esto no va a durar, entiendo esas miradas Sé que no es real, pero da igual Perdóname si le callar, me pueden esas caras Disfrutémoslo, mientras estés acá ¿Para qué? Tal vez era mejor mi pensar Lento despertar, si miras mucho en mí Yo también veré dentro de ti Palacios de rubí, me dicen que lo deje Que no le digan nada Sé que no es real, pero da igual No distinto el recuerdo Bailando entre la sábana Menos dicen más Nadie dijo ya Ya puedo verla escapar Alguna madrugada Como vino se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!